...al diputado Héctor Olivares y matan al funcionario que lo acompañaba. Así es, este tema de carácter nacional es una noticia que se conoció pasada la hora 7 cuando este legislador nacional por La Rioja, representando a la Unión Cívica Radical, fue baleado junto a un funcionario que lo acompañaba a una cuadra del Congreso de nuestro país. Es importante destacar que el atacante huyó. Quien lo acompañaba era Miguel Marcelo Yadón, un funcionario que resultó muerto en el ataque. En este momento están practicándole la cirugía al diputado radical Héctor Olivares. Bien, recordamos que, como vos decías Paula, la persona fallecida es Miguel Marcelo Yadón, quien se desempeñaba como coordinador de obras en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal de La Rioja. Bueno, este dato de una marcada gravedad institucional hace que estemos en comunicación ahora telefónica con Rafael Atencio, un compañero no docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Trabaja en la emisora, en la radio universitaria de esa ciudad y también de esa provincia y para conocer las repercusiones, teniendo en cuenta que esto, vinculado con esta situación tremenda que le ha tocado vivir al diputado nacional y ni que hablar de a su acompañante, hace que cambiemos un poco la estructura, el inicio normal del programa. Marcelo Escudero te saluda, Rafael, buen día. ¿Qué tal? Un gran saludo a Marcelo y a todos los compañeros ahí, un gran cariño como siempre. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias Rafa, igualmente. Bueno, la idea es consultarte respecto de cómo están viviendo los riojanos estos momentos, si bien es una cuestión de gravedad institucional para todos los argentinos. ¿Qué es lo que sucede en La Rioja? Bueno, aquí la verdad que ha sorprendido, llamó mucho la atención. Olivares es una persona de un perfil absolutamente bajo, es un diputado que... Nosotros decíamos el diputado de las 24 horas porque vos lo llamabas, le consultabas, le preguntabas a su teléfono a las 24 horas y a las 24 horas te respondía. Debe ser de los pocos diputados nacionales, sin desmerecer al resto, por supuesto, que tenía esa predisposición para con los medios y la verdad que a nosotros nos llamó poderosamente la atención y quienes lo conocíamos un poquito más sabemos de su frontalidad en muchas de las cosas que, digamos, lleva adelante y por ahí intentábamos, haciendo elucubraciones, por supuesto, a partir de algunos datos que nos llegaban desde sus propios colaboradores, qué pudo haber sido o cuál pudo haber sido el origen de este ataque y la verdad que nosotros, o fue por la situación que se está viviendo con la ley Antibarras en la cual Olivares ya planteó su postura absolutamente en contra, de quienes él entiende son absolutamente los que han despojado de esa pasión, de esa gana de la familia de ir a un estadio y que de hecho creo que lo dijo en una entrevista anoche en varios medios a nivel nacional luego de conocerse algunas reuniones, recordemos que las comisiones están trabajando la ley Antibarras que hoy justamente iba a ser tratada en el Congreso de la Nación y que por ahí uno intenta darle esa conexión tal vez con este ataque que no fue al voleo, está más que claro quien atacó sabía que Olivares hacía ejercicio en la mañana junto a un grupo de colaboradores no sé si el ataque también fue para Yadón o fue para Yadón y no para Olivares que la tocó de rebote digo, hay un montón de lucubraciones que a nosotros se nos vienen a la cabeza a partir de lo que podemos intentar, digamos, silvanar o asociar de alguna forma y la otra es por su perfil empresarial, Yadón es un empresario de la provincia de Catamarca y Olivares es un empresario de la provincia de La Rioja que tiene un emprendimiento aceitunero y que la verdad tiene, bueno una empresa, un trabajo profundo en el empresariado aquí en la provincia y que por ahí, bueno, uno intenta asociarlo o es por el ley de Barra o es por su perfil empresarial uno la verdad no termina de entender lo que sí, la solidaridad del gobernador del vicegobernador, del intendente, de la capital, de los diputados bueno, y la verdad que el rector de la Universidad Nacional de La Rioja también ha puesto en su cuenta personal de Twitter y de Instagram la solidaridad para con la familia de Olivares en este momento es imposible comunicarse con familiares, conocidos, colaboradores, amigos es imposible porque colapsaron los teléfonos, de hecho los senadores nacionales por Cambiemos, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria que también suelen ser habitué a responderte, en este momento están todos con consultas permanentes de los distintos medios imagínense que son poquitos los que nos representan y encima que son poquitos nos atacan a uno es decir, ese es el razonamiento que hacen muchos de los riojanos por estas partes Rafael, Paula te saluda Hola Paula, buen día Si en este caso la ley antibarra fuese el motivo, la hipótesis más fuerte que se sustenta hasta el momento ¿la bala estaba dirigida directamente a su persona o a meter miedo a lo que pudiese ocurrir de aquí en más en el Congreso? Yo lo charlaba hace un ratito con otros colegas Un dicho popular dice, pegale el cancho para que salte el dueño y la verdad que, no sé, pudo haber sido Olivares, pudo haber sido otro diputado porque de hecho, si es por eso, hay varios diputados que están en las comisiones y todos están trabajando por lo mismo y entiendo, la casi totalidad piensa lo mismo es decir, abolir las barras Entonces, digo esto en una perfecta ilucubración personal y de la cual, lógicamente, me hago cargo tiene más que ver con eso, con ese famoso dicho que pegarle al cancho para que salte el dueño puede ser, con esto que vos decís, Paula una cuestión intimidatoria para que no se avance sabemos que los barras no tienen límites no tienen límites y el plomo es para ellos casi el mensaje digamos que para nosotros es un mensaje de texto o un whatsapp bueno, y la verdad que uno entiende o quiere ponerse o concientizarse que esa es la única razón porque para atacarlo a Olivares digo, el que lo conoce sabe de qué estamos hablando digo, es una persona que tiene un perfil bajísimo casi, de hecho, cuando ganó la última elección le ganó al hombre de mayor poder aquí en la provincia todos decían ¿Quién es Olivares? o sea, un perfecto desconocido lo ponen para que sea candidato en contra de quién era el gobernador de la provincia y manejaba todas las cajas del Estado y Olivares le ganó digo, y a partir de ahí esta ilucuración de pensar o de esta idea o este tratar de ponernos en contexto créanme compañeros que es dificilísimo porque bueno, uno que lo conoce personalmente a Olivares sabe de su valía como persona más allá de lo político y además ha trazado, digamos, una línea en la que de lo que menos se habla es de la cuestión política de lo que menos se habla y de hecho las muestras de solidaridad se han llegado desde todos los sectores políticos de la provincia y en ese punto me parece que tiene más que ver con con eso que mencionaba Paula de intimidar a que no se avance en el tema más que a otra cosa pero bueno, hay datos que a nosotros nos asustan por ejemplo, que haya sido en Rivadavia y Rodríguez Peña a dos cuadras del Congreso de la Nación con el valor simbólico que tiene el Congreso de la Nación para los argentinos y sobre todo para el valor que tiene esto que se iba a tratar ¿no? la ley de Antibarra la verdad que quiero asociarme a tu pensamiento y tal vez podamos estar en este camino ¿no? Rafa, querido valiosísimo tu aporte desde La Rioja con todas estas cuestiones que están en el epicentro precisamente de lo que es el sentimiento el afecto por esta persona más allá de que desde un auto le dispararon como vos decías ahí muy cerquita del Congreso te mandamos un abrazo desde Río Cuarto y en cualquier momento por supuesto vamos a estar en contacto Marce, querido le mando un abrazo grande a usted a todo el equipo del canal y a toda la gente de la emisora de las emisoras universitarias de ahí de Río Cuarto con cariño grande y el respeto de siempre gracias Rafa un abrazo